Todo lo que hacemos hoy en día parece estar regido por la eficiencia y la rentabilidad, lo que explica que los libros sobre productividad y gestión del tiempo sean un éxito de ventas. ¿Por qué entonces hablar sobre la nada, lo inútil y sobre notables pérdidas de tiempo? Voy a intentar responder esta pregunta con un experto en nada, el poeta y académico Felipe Cásin, y con Sergio Pesutich, autor de un libro con las páginas en blanco. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo Pablo Espinosa Salazar. Hay distintas formas de experimentar la nada. Una es bastante cotidiana. Nos enfrentamos a la nada, por ejemplo, cuando buscamos un video en YouTube y descubrimos que ya no está disponible, o cuando se borra toda la información de nuestro disco duro. Seguro que alguna vez les ha pasado algo así. Otras formas de experimentar la nada son más traumáticas, como cuando perdemos a un ser querido y debemos convivir con su ausencia, algo que también describió Joan Didion en su libro El año del pensamiento mágico tras la muerte de su esposo. Pero no hablaremos aquí de ese tipo de nada. El tema de este podcast es la nada en el arte y en la literatura. El poeta Felipe Cusen, doctor en Humanidades y académico de la Universidad de Santiago, ya dedicado por años a investigar la nada, y el año 2022 publicó el resultado de sus investigaciones en un ensayo contundente titulado La oficina de la nada, de la editorial Ciruela. Lo que este libro contiene, además de reflexiones del autor, es un catálogo enorme de artistas que han trabajado en el ámbito de las poéticas negativas, permitiendo que la nada aparezca. Pongamos un ejemplo citado por Cusen, incluido en la oficina de la nada. El artista francés Jeremy Benekin, especializado en el tiempo, la memoria y el borrado, tomó una goma de borrar y borró los siete volúmenes de su copia del libro de Proust en busca del tiempo perdido, página por página, labor que le tomó 10 años. En español, el título de la obra de Benekin se podría traducir como gomenaje, un homenaje con goma. Una vez finalizada esta tarea, Benekin escaneó los cientos de páginas con las borraduras y las subió a su sitio web, junto con el sonido de su goma borrando. Les invito a tomarse medio minuto para escuchar el sonido de la goma de Benekin borrando en busca del tiempo perdido, un audio que el artista amablemente me permitió usar. Benekin escaneó los cientos de puesta contra los cientos de puesta. A este ejemplo de poética negativa, Kusen suma mucho más en su ensayo La Oficina de la Nada, como la obra Yo Soy de Salvatore Garau, que consiste en una escultura inmaterial. También la obra musical 4 minutos 33 segundos del músico John Cage, que consiste en 4 minutos y 33 segundos de silencio. O Mil Horas de Observar Fijamente, obra visual del artista norteamericano Tom Friedman, que se trata de un pedazo de papel en blanco que el artista dice haber mirado por mil horas. Por supuesto, este tipo de obras que Kusen se toma muy en serio suelen ser objeto de burla y este tipo de artistas regularmente son parodiados. Eso fue justamente lo que en los años 90 hizo el mítico programa Plan Z del extinto canal chileno Rock and Pop. En un capítulo de ese programa, un supuesto artista llamado Bono Estuca, especializado en sombras chinas, presenta sus obras en un festival de nuevas tendencias. Tres de ellas son Perro, Paloma y Nada. Escuchemos a Bono Estuca, interpretado por Álvaro Díaz, hablar de estas tres obras hechas con sombras chinas, en las que forma con sus manos un perro, una paloma y luego nada. Hola, soy Bono Estuca y me presento en este festival de nuevas tendencias con un montaje basado en lo que es el arte de las sombras chinas. Este arte milenario que fue representativo de multitud de dinastías orientales. Yo ahora lo traduzco en un juego lúdico, con cosas muy mías. En Perro, Perro grafica un poco lo que es Encuentro y Sentimiento, con algo muy mío, muy mío. La Paloma, La Paloma es una obra que yo quiero mucho, porque tiene eso de volar y no volar, de nacimiento, muerte, entierro, resurrección, juego. Está nada, nada que una obra que fue un periodo muy, muy duro. ¿Por qué la nada es tan mal vista en el arte, pese a que tantos artistas, como les he mencionado, se han dedicado a ella tan seriamente? Felipe Cusen responde. Es interesante como la nada, podríamos decir, que tiene quizás, es más admitida, podríamos decir, en el ámbito espiritual, y más como esta cosa más de meditación. Yo diría que, o sea, si tú hablas, por ejemplo, de es necesario detenerse y poner la mente en blanco 10 minutos para concentrarse, yo creo que eso nadie se complica mucho, ¿cierto? Se asume incluso. Pero, por supuesto, una manera muy utilitarista, muy capitalista de entender la nada o el descanso, ¿no es cierto? Como un descanso para que puedas seguir trabajando. Pero bueno, pero por lo menos ahí se admite. Pero en el ámbito artístico y en el ámbito literario está muy mal visto, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. La primera, y eso es algo que aparece mucho en el libro, ¿no es cierto? La idea del valor de la producción de una obra. Hay un modelo, bueno, hay varios modelos de artistas que están dando vuelta, ¿no es cierto? Pero un modelo de artista o un modelo de obra de arte es aquella en la que se piensa que es necesario mucho trabajo y mucha artesanía y mucha técnica y mucho conocimiento para producir una obra que valga la pena, ¿no es cierto? Eso es como, de hecho, muchas veces alguien dice como, se nota que acá hay mucho trabajo. Y lo dice como algo positivo, ¿no es cierto? Como, bueno, ese trabajo dio fruto, etc. Y se tiende a pensar que hay una relación directa entre la cantidad de horas de trabajo y el valor de esa producción. Eso, obviamente, no siempre es así, ¿no es cierto? Ojalá fuera así, pero no es necesariamente así. Y, evidentemente, cuando tú te enfrentas a una obra que está vacía o lo mismo de Tom Friedman que hablábamos antes, incluso que él te diga que pasó mil horas, uno dice, no, pues diría que estaba mil horas o si estuvo mil horas no estuvo haciendo nada y no tiene ningún valor, ¿no es cierto? Entonces, pasa eso. Y eso es tan relacionado con algo que me parece bien complejo, que una relación muy poco gratuita, sino más bien transaccional, muy económica que tenemos con las obras de arte, ¿no es cierto? Es como, yo le dedico tantas obras y, bueno, primero yo compro un libro o compro la entrada al cine o compro la entrada a un concierto, qué sé yo, y espero una cierta cantidad de calidad, ¿no es cierto? Por eso, ¿no es cierto? Entonces, esta idea que te están pichuleando, que te están tomando mal hueveo con una obra, eso evidentemente como que la gente se irrita mucho, ¿no es cierto? Y es heavy porque habla, yo creo, también de cómo esta visión tan capitalista como que ha impregnado, incluso aquellos momentos que uno podría decir, por último, son de ocio o son, no sé, de apertura, de mayor gratuidad, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que muchas veces nos va a ocurrir que uno lee un libro que no le gusta, eso va a ocurrir siempre y está bien, es normal que ocurra, ¿no es cierto? Pero esta idea de casi que, claro, me imagino eso como que alguien que va a ir al CERNAC diciendo, este libro no me gustó porque no sé qué, bueno, a veces estamos un poco cerca de eso, ¿no es cierto? Y tiene que ver con otra cosa también, que es menos transaccional en términos económicos, pero sí quizá en términos identitarios, esta idea de que uno se acerca a una obra de arte para que te ilumine quién eres tú o para que te represente, ¿no es cierto? Es algo muy contemporáneo, muy actual, ¿no es cierto? Como que yo espero de una obra de arte, ya sea una pintura, una película, lo que sea, que me diga lo que yo quiero escuchar, ¿no es cierto? Y para mí eso es exactamente lo contrario de lo que uno debería esperar de una obra de arte, ¿no es cierto? La gracia de una obra de arte es que te puedes, y estoy acá hablando de temas muy generales, que te puedes enfrentar a una visión de mundo que puede ser aberrante con tus valores, ¿no es cierto? Que puede ser, no sé, terrible en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Y que te produzca un placer estético, ¿cierto? Eso para mí es lo interesante, ¿no es cierto? O que te puede confrontar a una manera de ver el mundo totalmente distinta a la tuya, etc. Entonces, eso me parece que cruza bastante, yo creo, algunas de estas cuestiones. A mí, yo mi tesis de doctorado la hice sobre un tema que está indirectamente vinculado a esto, que era el hermetismo en la poesía. ¿Qué pasa cuando un poema no se entiende? Y que está, igual es cercano a esto, ¿no es cierto? O sea, esta idea de que tú te acercas a un poema para obtener algo, ¿no es cierto? Como la idea de que el poema es como una especie de caramelo que tiene un envoltorio y después te produce un placer o algo así. Y no siempre ocurre así, ¿no es cierto? Estamos llenos de eso. Entonces, yo creo que si hay algo que me interesa así, como de manera radical, es qué ocurre cuando alguien está en contacto con una obra, ¿no es cierto? Y algo que, claro, en este caso, como son obras vacías, como que es aún más visible, ¿no es cierto? Que en otros casos. Entonces, claro, eso me parece interesante. Y lo otro es que también, y eso, ahí hay como una especie de alegato en este libro, hay, ¿cómo se llama? Hay muchos desconocimientos en la historia del arte, ¿no es cierto? Y en la historia de la literatura de obras de este tipo, ¿no es cierto? Y en el ámbito hispanoamericano en particular, yo creo que muchos desconocimientos. Entonces, también, por eso pongo tanta nota al pie, cada cuestión que me pillé en la puse, porque, como digo ahí, quería demostrar cuantitativamente que hay muchas obras de este tipo. Alguien después me puede decir, son todo una mierda, perfecto, pero no digas que no existe, o no digas que son todas iguales, porque eso no, o sea, eso te puedo demostrar que hay muchas de estas. Y por eso también me parece interesante cuando los plansetas juegan con esto, porque están jugando con los clichés también sobre esto, y ellos lo hacen de manera fantástica, por supuesto. Quise saber sobre la propia experiencia de Kusen en museos, contemplando algunas de las obras que cita en su libro, particularmente la obra de Friedman, Mil horas de observar fijamente, que se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es algo que también me interesa mucho, a mí me gusta mucho ir a museos, para mí, no sé, la experiencia de viajar está ligada a visitar museos, es como mi primera prioridad cuando voy a algún lugar es visitar los museos, a ver qué encuentro, no tengo idea si aparecerán cosas que me interesan o no. Y algo que siempre me llama la atención, que me parece paradojal, es que me interesa mucho ir a museos, pero después, una vez que estoy en un museo, yo trato de salir lo antes posible, lo recorro muy rápido, soy muy acelerado para ver la obra. Entonces, claro, hay obras que quizá no te piden tanto tiempo. Yo siempre pienso esto, que como las obras, podrían empezar los libros, también tienen como una especie de velocidad implícita. Después uno puede ver si hay cosas que uno lee más lento, otras cosas que lee más rápido. Incluso pasa con las películas, aunque la película que uno ve tiene una duración fija, pero hay películas que a uno le parecen más lentas, que le parecen más rápidas, aunque tengan exactamente los mismos minutos. Y acá, con esta obra en particular, es evidente, es una obra que lo ya he inscrito en su título, que pide tiempo. Entonces, si bien este es un tipo de obra que yo, en otras circunstancias, lo hubiera visto, hubiera dicho que es interesante, hubiera visto el título, y lo hubiera dicho jajaja, acá, bueno, me pasó una cosa distinta y me vi obligado a hacer un ejercicio que no hago nunca, porque yo jamás, no sé, no tengo la paciencia para estar más de un minuto viendo algo. Y acá, efectivamente, y tal como cuento ahí en el libro, he hecho el ejercicio, al menos unas tres o cuatro veces, de mirar la obra por lo menos 10 o 20 minutos, ¿no es cierto? Que es un ejercicio profundamente absurdo, en el sentido de que uno podría decir, todo lo que hay que ver, ya está, ¿no es cierto? No es como, a ver, si tú miras un cuadro del Bosco, por ejemplo, que hay 50 personas y personajes y figuras, bueno, ahí, por último, solo con el hecho de captar cada uno, ya te tomaría un buen tiempo, ¿no es cierto? Acá, podríamos decir que el golpe de vista es súper elocuente, que no hay nada, ¿no es cierto? Pero ahí es donde la obra funciona un poco como un espejo, como un reflejo de tu propia capacidad para hacerte cargo de la nada, podríamos decir, ¿no es cierto? ¿Qué haces si te dicen que tienes que estar 20 minutos mirando una pared vacía, ¿no es cierto? ¿Qué te ocurre? Entonces ahí pasa eso y de alguna manera, es lo que yo, no sé, imagino que podría ser una manera posible de relacionarse con esta obra, tu propia temporalidad se tiende a fundir o se tiende a acercar a la temporalidad que, entre comillas, supuestamente, Tom Friedman tuvo frente a esa obra, porque esta es una obra más que, si uno está en la primera obra de Tom Friedman que conoce, uno va a decir, oh, este gallo medio místico, etc. Pero es un artista, y en eso es muy parecido a Alex Klein o a Andy Warhol, entre otros, que tiene esta dimensión, podríamos decir, media mística y al mismo tiempo súper banal, súper pop, ¿no es cierto? Entonces es más complicado todavía. O sea, es una obra que perfectamente puede ser una broma o perfectamente puede ser un, no sé, un acto meditativo profundo, súper, no sé, radical. Y tiene esa dualidad que me parece muy extractiva. Sea o no una broma, es un hecho que este tipo de obras se comercializan, se compran y venden a veces por miles de dólares. Para ser la oficina de la nada, de hecho, Kusen no compró una mirada sobre papel, ni tampoco una escultura inmaterial, pero sí un libro invisible. Es la parte de la plata que atraviesa todo el libro y es una dimensión que yo no tenía para nada contemplada al comienzo. Me encantaría, no he hecho el ejercicio de volver a leer el proyecto de investigación con que postulé, pero te aseguro que lo de la plata no aparecía por ningún lado. Sí tenía súper claro que iba a ser vínculos con cuestiones místicas, teológicas, pero para nada lo de la plata. Y sin embargo, fue algo como que fue entrando, 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 entrando y hubo un momento en que ya era ineludible. Entonces me tuve que poner a estudiar sobre la relación entre arte y dinero y una serie de cuestiones que, como te digo, no estaba para nada planeado. Y ahí apareció, por ejemplo, esta tensión que se produce entre qué pasa cuando alguien como Mario Lebrero recibe una beca para terminar un libro y no lo hace, o cuando alguien te vende un libro invisible, ¿no es cierto?, que es lo que ocurre con el libro de Elizabeth Donard y el libro de Florence Jung, por ejemplo. Son dos libros que yo compré, que tuve que comprar para poder acceder a lo que efectivamente eran. Y en un caso era un certificado en PDF y en otro era una carta que me enviaron a la casa diciendo que yo era dueño de un ejemplar, ¿no es cierto? En el caso de Florence Jung era caro, era como 40 euros, ¿no es cierto? Y dije, bueno, acá no sabía que iba a recibir, además, ¿no es cierto? Entonces fue súper interesante esa parte como de tener que, en estos casos, a Mara como recursos propios, ¿no es cierto? No podía rendir en Fondesit después, como que compré un libro invisible. O sea, ya son jodidísimos en Fondesit y en Fondar con cualquier gasto, ¿no es cierto? Por más que presentir 20 boletas siempre te voy a ir por algo. Imagínate, con un libro invisible ya iba a ser realmente imposible. Entonces, fue súper interesante ver, en el fondo, y es lo que yo me pregunto, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a gastar esa plata de mi bolsillo para descubrir si algo era hueveo o no, por ejemplo? Y, claro, tenía la posibilidad de hacerlo en ese momento y lo hice, pero como que te hace pensar como ¿por qué un libro vale 10.000 pesos o 20.000 pesos o 30.000 pesos o 5.000 pesos, ¿cachai? O qué pasa cuando pirateas un libro, qué pasa con ese valor que se pierde o cuánto le llega al editor, cuánto le llega al autor. Y eso es lo interesante, que lo dice Annette Gilbert, ahí también como cuando no está el libro físicamente, lo que hace es exponer todo lo que funciona cantando un libro, ¿no es cierto?, en términos económicos, en términos simbólicos, y es muy interesante cómo eso va emergiendo. En Chile no se han hecho libros invisibles, al menos que yo sepa, pero sí un libro en blanco. En 1986, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se publicó de forma clandestina un libro con las páginas en blanco titulado La inteligencia militar, con la palabra inteligencia escrita con H en la portada. No sé qué opinarán ustedes, pero a mí la verdad es que me parece genial. Este libro es al mismo tiempo un chiste que puede ser tomado con ligereza y una seria ofensa a los militares. Y esta dualidad hace que este libro sea imposible de censurar, sin caer al menos en el ridículo. Sobre el autor de este libro en blanco no se supo nada al principio. La solapa de la inteligencia militar, de 1986, hablaba de un autor ficticio llamado simplemente El Autor. Hoy sabemos que el autor real es Sergio Pesutich, médico chileno quien en dictadura ayudó activamente a presos políticos y a familiares de detenidos desaparecidos y en la clandestinidad publicó panfletos de denuncia a la dictadura militar. Para saber cómo surgió este libro, contacté a Pesutich. Hacíamos lo que se llamaba una maqueta que era simular el número de páginas, todo en blanco, la tapa, con una impresión provisoria con el título y autor, ediciones, qué sé yo, ediciones, en ese tiempo le pusimos ediciones Minga, Minga de Chiloé, el trabajo de la Minga que tú conoces. Ediciones Minga. Y entonces, al frente de de António 54 donde estábamos, había una imprenta de un turco donde se lo íbamos a imprimir cuando había que imprimir formalmente algún libro, alguna obra que escapaba a las capacidades del Opset. Y entonces yo partía para el frente a António, que era de António 49 y entraba donde el turco y le decía, ya vamos a hacer un libro y quiero este formato, le da las medidas y él con restos de papel y restos de cartulina de libros editados por él me pegaba con goma un lomo y hacía una maqueta. Y un día, volviendo del turco hacia el Opset, demorando en cruzar la calle entre António, yo ojeaba la maqueta y veo el libro en blanco. Y pensé, joder, joder, como dicen los españoles, podíamos hacer una obra de un libro en blanco. Y ahí subió. ¿Cómo llamarlo? Año 86, que había sido un mes de octubre, septiembre del 86, volviendo, le dije a Robinson, Robinson, mira esto. Y nos metimos en la idea. ¿Y cómo la llamaron? Yo le dije, ¿qué es lo que es nada? Un libro que no dice nada. La inteligencia militar. Y ahí empezó una... Ese fue el germen. Después te puedo contar otros detalles de cómo llegaba la edición y el título y el autor y todo eso. pero cómo surgió fue en el contexto de publicaciones de resistencia clandestinas y piratas y panfletarias al traer desde el frente de la imprenta a nuestro offset una maqueta en blanco. Un libro maqueta. Pero nunca fue pensado como un chiste. Creo que... Sí, tiene su parte de broma. Su parte, digamos, de más que broma o chiste de... Yo diría de sarcasmo, de... pero más bien como de performance artística provocativa, ¿ya? Pero tampoco como chiste en términos de humorada, sino que como una... una creación, una suma más, una forma de compartir algo, un objeto, una creación, compartirla en un momento de combate. Por ese mes de noviembre y diciembre tenía lugar en la Feria del Libro, la Feria Chilena del Libro, ahí en... en el Parque Forestal, detrás del museo. Y cuentan, yo no fui testigo, pero hay testigos, me contaron, de que Pinochet recorrió esos típicos recorridos que hacía inaugurando la Feria o el día uno, qué sé yo, formal, y estaba sobre el estante de... de uno de los estantes combativos, había en algunas publicaciones, estaba la inteligencia. Y dicen que se lo... se lo pasaron, se le acercó, lo abrió, lo recorrió sin darse cuenta que estaba en blanco y lo tiró así encima y dijo como diciendo ¡Ah! esto no vale nada. Y siguió viaje. Eso fue todo lo que se sabe. Nunca hubo ninguna otra, digamos, digo, ninguna acción de castigo, de censura, ni de persecución, ¿no? La inteligencia sobrevivió los últimos cuatro años de la dictadura y llevamos ocho decisiones a última hora y... y ahí está. Aunque no lo crean, la inteligencia militar ha tenido varias ediciones y también traducciones. La última de ellas, del año 2023, es una edición española-alemán. Le pregunto a Pesutich, por lo tanto, si le sorprende la vigencia de su libro. En absoluto. Si tú lees, Pablo, los prólogos, desde la edición uno, en verde, no llevaba ningún prólogo. Pero después comenzamos a ponerle prólogo. Y en la edición tercera, que ya tengo aquí, otoño del 90, eso de marzo del 90, cuando fue la elección de... cuando empieza el buen cierto, estoy tratando de acordarme, se acaba la dictadura. Otoño del 90 fue el primer prólogo. En la tercera edición hubo dos ediciones, uno y dos sin prólogo. Y después sucesivamente en cada edición, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, había prólogo. El último prólogo dice, ya llevamos tantos prólogos que al final los prólogos no dejarán leer el libro. Fue una de las frases que decía el último prólogo. Pero aparte de eso, en los prólogos ya decíamos, y está dicho, está explicado, llegará un día en que este libro perderá vigencia y sentido. Ojalá sea pronto, pero no hay ningún indicio. Y la pervivencia de la inteligencia militar como una obra que 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 interesa y que sigue vigente, la vigencia, disculpo la redundancia, está ligado al hecho de que lo militar sigue siendo lo menos inteligente, mientras más arma y más recurso, menos inteligente es. Y es un ejemplo, si tú lo ves, a nivel mundial, universal, trans, transversal, a nivel de ideología, transideológico, no depende de la ideología, lo militar está ligado a un concepto que es la antípoda de la condición humana, de la empatía, la calidez, escuchar al otro, revisar nuestras decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue vigente. La inteligencia militar es un muy buen ejemplo de la multiplicidad de significados que permite la aparición de la nada. Puede hacernos reír o poder arremesernos y llevarnos a la reflexión. Paracusen, la nada similar a un espejo que nos devuelve nuestro propio reflejo. Estoy dedicándole mucha atención a obras que pueden ser solamente una broma o una estupidez o que, aunque a mí me parezcan interesantes, al 99% de las personas le van a parecer una idioteca, ¿no es cierto? Y eso es como algo asumido en estas obras, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre cuando te tomas algo en serio de este tipo y cuando le da un espacio y de alguna manera se empieza a construir una relación o simplemente tu estado mental empieza a mudar, ¿no es cierto? Y ocurre algo. Y ahí es donde si viene algo que no toco en este libro pero que quizás a posteriori me ha seguido dando muchas vueltas porque me interesa mucho la música minimalista o la música repetitiva, bueno, algo así ocurre, ¿no es cierto? La música en general tiene una dirección súper clara, una sintaxis muy definida, ¿no es cierto? Muchas veces en música hablamos de que hay una pregunta y una respuesta, un argumento que se desarrolla, o sea, que son términos súper lingüísticos, ¿no es cierto? Porque uno puede hablar de un discurso musical muchas veces, pero cuando una obra son puras repeticiones o atmósferas así media etéreas donde no ocurre nada, bueno, son momentos donde esa temporalidad también se suspende, ¿no es cierto? Y te acercas un poco, creo, a esta experiencia que algunas de estas obras también te invitan, ¿no es cierto? esto de ralentizar. Finalmente, y para responder la pregunta inicial de este capítulo, ¿por qué dedicar tiempo a la nada, a lo inútil y a lo improductivo? Le pregunto esto a Cusen. A ver, si hay algo con lo que no estoy pero ni ahí, o sea, que me parece como una champa en el fondo, es esta idea de como buscarle una utilidad a lo inútil o como ponerlo es como, no sé, como que ponerlo como gasto pero para ser más productivo, ¿cachai? es como, no, o sea, la gracia en la nada es que sea nada, que sea algo que no sirva para nada, ¿no es cierto? Esa inutilidad como radical que no es traducible en eficiencia o en valor, me parece interesante como de mantener. Y entre eso, yo creo que, o sea, y voy como lo más que todos podemos tener, o sea, la experiencia de dedicar cinco minutos a escuchar una canción que te gusta, así como algo tan básico y cantarla o vacilarla o bailarla o lo que sea, sabiendo que eso no sirve para nada, eso me parece súper atractivo. Claro, por ejemplo, me parece muy atractivo que, claro, uno pensaría que no tiene que ver tanto con la nada, pero la idea de una fiesta o de un baile colectivo, no sé, uno diría que no está en el mismo lugar, pero lo conecto en el sentido de que, bueno, ¿por qué se baila? Porque sí, no más, por disfrutarlo, no más, no es cierto, es como, también, ahí hay algo que está como indirectamente vinculado a esta idea del placer por sí mismo, no es cierto, como que, o sea, por supuesto que hay gente que baila, ya está el baile entretenido y va a bajar de peso y qué sé yo, ya está, como ejercicio, está bien, pero el valor del baile es que alguien baile y lo disfrute y ya está, y eso no es algo reducible a plata o qué sé yo, o quisiera pensarlo así, no es cierto, entonces, eso me parece interesante, como que, me gusta mucho la palabra gratuidad, muchas veces hablamos de gratuidad como en términos de que algo sea gratis en el sentido de, no necesariamente pagar por algo, pero me gusta esa gratuidad como de algo que tiene sentido por sí misma, no porque es algo que te va a permitir otra cosa más, y yo creo que al final en nuestra vida la mayoría de las experiencias más importantes son gratuitas en ese sentido, ¿no es cierto?, como de, porque ocurrieron y fueron notables y porque sí, no más, sí. La respuesta de Kusen me parece perfecta, no hay que buscar utilidad de la nada, no hay que buscar justificación a todo lo que hacemos o a lo que no hacemos, podemos dedicarnos a nada simplemente porque sí. En una lectura poética, Nicanor Parra recitó tres poemas de poetas chilenos que se sabía de memoria, Canción de Juan Guzmán Cruchaga, Nada de Carlos Pessoa Vélez y Piecesitos de Niño de Gabriela Mistral. El que nos interesa es el segundo, Nada, pero ya que estamos les propongo escuchar los tres poemas en la voz de Nicanor. Esta grabación es parte del Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional de Chile y fue autorizado su uso por Colombina Parra. Gracias por escuchar este podcast sobre nada. Yo me sé tres poemas de memoria, Canción de Juan Guzmán Cruchaga, Nada de Carlos Pessoa Vélez y Piecesitos de Niño de Gabriela Mistral. Al agua, pato, lo demás es harina de otro costal. Alma, no me digas nada que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Una lámpara encendida esperó toda la vida tu llegada. Hoy la hallarás extinguida. Los fríos de la otoñada penetraron por la herida de la ventana entornada. Mi lámpara estremecida de una onda llamarada. Alma, no me digas nada que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Dos. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido, siempre que abisbajo tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto cerca de un arroyo próximo a mi huerto varios cazadores que con sus lebriles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto. Ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero. Después lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la abuela. Tras la paletada nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y tres piececitos de niño azulosos de frío como os ven y no os cubren. Dios mío. Dios mío. Eso es. Esto fue Ojo en Tinta Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile Convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.